Hoy voy a contaros cuáles son mis antioxidantes favoritos para este verano. Vamos a hablar de la vitamina C, si se puede seguir utilizando en verano o no, o cómo debemos hacerlo, de la niacinamida, de qué antioxidante escogería en cada caso, para cada tipo de piel o condición de la piel. Y vamos a ver muchos cosméticos antioxidantes específicos que me han parecido muy interesantes. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, antes de pasar a hablar de algunos antioxidantes con vitamina C que me han sorprendido mucho, voy a contaros cuáles son los antioxidantes que estoy utilizando yo este verano y que he utilizado también previamente y por qué los he elegido. El primer antioxidante que estoy utilizando, como os enseñaba en el vídeo de hace un par de semanas de mi rutina en este momento, es el Lifactive B3 de Vichy. ¿Qué lleva este producto en concreto de antioxidante? Pues lo que lleva es la niacinamida, que es la vitamina B3, que ya sabéis que tiene una gran capacidad antioxidante, aunque no tan potente como la vitamina C, pero bastante potente, y que tiene algunas ventajas frente a la vitamina C. La primera es que la niacinamida es mucho más estable, que vamos a poder utilizar un serum de este estilo, abrirlo y utilizarlo durante meses, porque la niacinamida no se nos va a oxidar, algo que sí que pasa con la vitamina C pura, y eso nos va a dar garantías de eficacia durante todo el uso del producto. Pero es que además la niacinamida tiene otras ventajas respecto a la vitamina C, sobre todo en dos casos concretos, que van a ser las pieles grasas con acné o tendencia acnéica. En esos casos la vitamina C puede estimular la hiperfunción sebácea, puede hacer que este tipo de pieles grasas con tendencia acnéica o con rosácea, que como sabéis es una piel grasa, también se produzca todavía más sebo. Y todas estas patologías o estas condiciones de la piel empeoren. Por tanto, en este tipo de pieles nuestro antioxidante de referencia va a ser la niacinamida. Y el otro caso en el que la vitamina C supone a veces un problema, es en las pieles reactivas, pieles sensibles, o pieles que están empezando a utilizar retinol o hidroxiácidos. En estos casos la piel está más sensible, está pelada, está descamada, está enrojecida, y la vitamina C puede exacerbar todavía más esa irritación, mientras que la niacinamida va a tener acción calmante. Por tanto, en pieles grasas y en pieles sensibles, por supuesto entonces en la rosácea siempre, porque es una piel grasa y sensible, me decantaría por la niacinamida en lugar de por la vitamina C. Además, aunque clásicamente hemos tenido más evidencia científica sobre la vitamina C, como os decía, cada vez tenemos más evidencia científica que respalda que la niacinamida no solo es un antioxidante súper potente, sino que además es también un muy buen despigmentante, que reduce el riesgo de cáncer de piel, sobre todo tomada por vía oral, y que retrasa el fotoenvejecimiento, por tanto es un antioxidante muy interesante. Además, al igual que la vitamina C, también estimula la síntesis de colágeno, por tanto tiene también mucha función antiedad y es despigmentante. Por esa razón también va a mejorar las manchas, va a contribuir a aclararlas y a prevenir que salgan más. En este caso, este serum, que es el que estoy utilizando yo ahora en verano, porque además tiene una textura súper ligera, combina la niacinamida al 5%, que es una concentración óptima de niacinamida, con la evidencia científica que tenemos, y lo combina con un 1,5% de ácido glicólico, que ayuda a exfoliar la piel, pero es una concentración bajita, con lo cual no nos produce irritación, y podemos utilizarlo también por la mañana, y lleva también otros activos exfoliantes, hasta hacer un total de un 8% de activos exfoliantes, con ese ácido glicólico y el resto de los activos exfoliantes más suaves. Por tanto, es una opción que es bastante completa para verano, y que nos va a ayudar no solo a hacer de antioxidante, sino a mantener la pigmentación y las posibles manchas que pueden aparecer en verano a raya. Otro serún con niacinamida que he utilizado otros veranos y que también me gusta mucho, es el Pure Niacinamide 10 del Arroz Posay. Este tiene una textura súper distinta, y ahora veremos también por qué, porque la fórmula también es bastante diferente. Y es una niacinamida que escogería en otro tipo de casos. Como veis, es una fórmula mucho más untuosa, mucho más densa, y es que la niacinamida, en este caso, va combinada con ácido hialurónico. Va al 10%, la niacinamida, que es una concentración que está bien, pero que es importante saber que no hay estudios que demuestren que la niacinamida al 10% es el doble de eficaz, ni más eficaz que la niacinamida al 5%. Por tanto, está bien, pero igual que una del 5% en ese sentido, con la evidencia científica que tenemos. Y va combinada con el ácido hialurónico, como os decía, y por eso es una niacinamida que es también despigmentante, también antioxidante, pero que tiene un efecto mucho más calmante, hidratante. Por eso, otros años la he utilizado mucho en semanas de vacaciones, semanas de playa, en las que por la noche no utilizaba un retinol o un hidroxiácido, porque esas semanas siempre tenemos la piel más irritada, y utilizaba la niacinamida como despigmentante para prevenir y tratar la posible aparición de manchas durante esos días de mayor exposición solar, y también escogía esta fórmula con ácido hialurónico para hidratar un poco más la piel en esos días en los que se deshidrata con más facilidad. El ácido hialurónico que lleva es el sodium hialuronate, que ya sabéis que es un ácido hialurónico que es de peso molecular alto, medio o bajo, pero que nunca es de peso molecular súper bajo, y en este caso eso nos interesa porque ya sabéis que el ácido hialurónico de peso molecular muy muy bajo, como son moléculas muy pequeñitas, entra muy profundo en la epidermis y en situaciones en las que la piel está ya irritada, puede tener un efecto proinflamatorio. Por tanto, como calmante, hidratante, esta niacinamida me gusta mucho. Y hay otro serum con niacinamida que también estoy utilizando este verano, junto con el Factif B3, que también es muy calmante, que es el Endoker Yalubust. Este combina la niacinamida también con ácido hialurónico de alto y de bajo peso molecular, pero sin ser un peso molecular proinflamatorio excesivamente bajo, y lo combina también con un complejo patentado de Cantabria Labs que es el Edafence, que lo que hace es protegernos no sólo de la radiación ultravioleta, sino de toda la contaminación ambiental y de la polución. Es como un complejo antioxidante potente. Y lleva también aminoácidos, que ya sabéis que sobre esto la evidencia científica es escasa pero creciente, como dijimos cuando hablamos sobre los péptidos, que pueden ayudar a estimular la síntesis de colágeno, y además como captan agua también ayudan a mantener la piel hidratada. Es una textura muy agradable y yo lo estoy utilizando las noches en las que no utilizo retinol o hidroxiácidos porque tengo la piel un poquito más irritada, al haber subido la potencia, o al estar en verano que simplemente por los factores ambientales la piel se irrita más, aunque sigamos con la misma concentración de retinol. Si tengo que descansar utilizo este, que es un serum de niacinamida, que como veis se llama Age Barrier Serum porque es anti-edad, por todos esos beneficios de la niacinamida, pero también está muy preparado para reforzar esa función barrera. Es una textura muy ligera que es agradable para todo tipo de pieles en verano, pero especialmente para pieles más grasas con tendencia acnéica es muy agradable, por supuesto no es comedogénico, y quizá entre estos dos, aunque me gustan los dos, me gusta más la textura del de Endoker y lo escogería antes, sobre todo en estas pieles más grasas o si queréis una textura más ligera. Si queréis una textura más untuosa, es más adecuado el del arroz pose. Y antes de pasar a la vitamina C, que ahora hablaremos de varios cosméticos, los que os he enseñado antes de L'Oreal, que la verdad es que me han sorprendido, ahora os cuento, y de algún otro serum de vitamina C, vamos a hablar de otro antioxidante, del que hablamos menos en general, pero que también es muy interesante, que es la vitamina E. Un cosmético que he probado recientemente y que también he utilizado alguna de las noches que quería descansar de los retinoides y de los hidroxiácidos, es este serum intensivo de vitamina E de Stederm, que combina el tocoferol, que es la vitamina E pura, al 4%, que es una concentración muy interesante, con otros derivados de la vitamina E que refuerzan esa función antioxidante. La vitamina E es un antioxidante muy interesante, sobre todo para pieles sensibles, sensibilizadas por los cosméticos o los tratamientos, y para pieles reactivas. Es un antioxidante que tiene mucha capacidad de reparación epidérmica, y que por eso es un antioxidante un poco de forma similar a la niacinamida, que utilizamos cuando queremos potencia antioxidante y queremos también calmar o reparar la piel. Es un antioxidante también muy interesante para pieles con rosácea. Y en general yo no suelo usar mucha vitamina E, porque suelen ser productos con texturas un poquito más untuosas, que se hacen un poco más pesadas, sobre todo en verano. Pero este la verdad es que ya veis que es como una crema, es una textura en crema, pero muy ligera y de muy rápida absorción, no es comedogénico y se hace muy agradable. Por tanto, también es una opción que consideraría para esas noches en las que queréis descansar del tratamiento un poquito más queratolítico, más exfoliante, más transformador, o también para utilizar por la mañana como antioxidante y reparador de la barrera cutánea. Y bueno, vamos a pasar a hablar de la vitamina C y dos productos que he probado y que, como os digo, me han llamado la atención, son los dos productos de Revitaliz, de vitamina C. Este es el serum que lleva un 12% de vitamina C pura, que es el ácido ascórbico, y esta es la crema de protección solar, que esta no lleva vitamina C pura. Lleva otro derivado, como veremos ahora. El serum me ha llamado la atención porque lleva una concentración bastante alta de vitamina C, entre el 10 y el 15% sería un poco lo óptimo, en cuanto a la vitamina C pura, que es el ácido ascórbico, y lo combina con vitamina E, en este caso no tanto por los beneficios antioxidantes de la vitamina E, que también, sino porque la vitamina E nos ayuda a, de alguna forma, reciclar la vitamina C y potenciar su función antioxidante, haciendo que no se oxide o que se oxide lo más lento posible. Y lleva también ácido salicílico, que es muy interesante, es una fórmula que me ha recordado un poco a la del Pure Vitamin C10 del arroz posé, que lleva también esa combinación de vitamina C pura, en este caso al 10%, con el ácido salicílico, y el ácido salicílico nos hace dos funciones. La fundamental es que ayuda a que la vitamina C actúe mejor, a que penetre un poquito más en profundidad y haga más efecto. Y el segundo beneficio es que puede hacer que la vitamina C nos vaya mejor en pieles grasas o con tendencia acnéica, que decíamos que en esos casos la vitamina C nos podía empeorar un poquito esa función sebácea. Como veis es un serum también de una textura muy ligera, de rápida absorción, muy agradable, para utilizar por la mañana, enseguida podemos aplicar el fotoprotector encima, pero hay algo que no me gusta y que es lo que os comenté también con el serum de vitamina C del arroz posé. Son fórmulas muy interesantes, pero como veis el gotero ya tiene zonas en las que el serum está más amarillento, marronáceo. Y eso es así porque la vitamina C pura es súper potente, nos encanta, pero se oxida muy muy rápido. Por eso en la caja del producto veréis también que solo se puede utilizar durante tres meses. Son cosméticos que me gustan, pero me dan un poco de pena al mismo tiempo, porque no podemos utilizarlos u optimizarlos todo lo que se podrían optimizar. ¿Qué es lo que pasa cuando ya la vitamina C se oxida y el serum está marronáceo? Pues que no puede tener tanta potencia antioxidante en nuestra piel. Por tanto, es una buena fórmula, pero por el formato en gotero es una pena que no cunda mucho. Es verdad que tiene un precio que es muy interesante, es bastante más asequible que otros seros de vitamina C, con lo que puede ser buena opción comprarlo, utilizarlo, utilizar cantidad un poquito generosa, desde luego no escatimar porque no va a durar mucho. Y cuando se empiece a oxidar, seguir utilizándolo, porque por un poquito oxidada que esté, no se quita toda su función y dejar de utilizarla cuando ya el serum esté más marrón. Al ser una opción más económica y tener buena fórmula, puede tener esa cabida. Por lo demás, es un serum que en cuanto al formato no me acaba de convencer. Y la crema, que es la crema un poco del mismo protocolo de vitamina C que han sacado, es la hidratante fluido anti-UV, que tiene un SPF 50+, tiene protección frente a ultravioleta A, por tanto un espectro muy interesante, y combina el ascorbil glucoside, que es este derivado de la vitamina C que mencionábamos, con un poquito de vitamina E en forma de tocoferol, que nos ayuda también a añadir potencia antioxidante. La textura también me ha gustado mucho, es muy ligera, como veis, y por tanto es un fotoprotector que está muy bien. Lo que le falta, ya sabéis lo que es, para ampliar un poquito el espectro, es llevar un poco de color, porque al no llevar nada de color, aunque el antioxidante, que en este caso es el ascorbil glucoside, sí nos bloquea un poquito el daño producido por la luz visible o luz azul, no nos bloquea, no tenemos nada que nos bloquee la acción en la piel de esa radiación solar. Ya sabéis que el mejor filtro para ese tipo de luz, ese tipo de radiación, es el óxido de hierro que incorporan los pigmentos de los fotoprotectores con color. Por tanto, nos falta esa parte, pero por lo demás es un fotoprotector que me gusta. ¿Y qué podemos hacer para utilizar un serum de vitamina C que no se oxide, que no nos dé esos problemas de que tengamos que utilizarlo tan rápido o que lo echemos a perder? Pues una alternativa es utilizar serums con derivados de vitamina C optimizados. ¿Qué es esto? Pues bueno, se han hecho muchos estudios con distintos derivados del ácido ascórbico, de la vitamina C pura, para ver si alguno de ellos nos daba los mismos beneficios que la vitamina C y era más estable, no se oxidaba y seguía ejerciendo su función. Y uno con el que se han visto resultados muy buenos es el 3-0-écil ascórbic ácid. Y ese es el derivado que lleva esta ampolla de SVR, este serum que se llama Ampoule. Lleva un 20%, una concentración muy alta de ese 3-0-écil ascórbic ácid. Si queréis un serum de vitamina C que sea más cómodo de utilizar, es de los que más me gusta, aunque vaya un gotero no se nos va a oxidar, tiene una textura súper ligera, como veis, y tenemos muchos estudios que indican que incluso el 3-0-écil ascórbic ácid puede ser hasta más potente que el ácido ascórbico en la estimulación de colágeno y en su efecto despigmentante. Por tanto, es una muy buena forma de incorporar un serum con vitamina C, con efecto antioxidante y efecto antiedad. Y una ventaja añadida ahora en verano es que si utilizamos un serum de vitamina C y nos exponemos al sol de forma muy seguida, el sol también va a oxidar y desactivar la vitamina C que llevamos si es una vitamina C pura. Sin embargo, en el caso de la vitamina C estabilizada, del 3-0-écil ascórbic ácid, eso va a pasar menos y por tanto vamos a optimizar más esa vitamina C que nos estamos aplicando. Así que me parece una alternativa que está muy bien. Y por último, otro antioxidante que no podía faltar y que ya sabéis que yo estoy tomando este verano son los antioxidantes orales, la fotoprotección oral. En este caso yo estoy tomando el Heliocare D+. Os voy a dejar en la cajita de descripción y aquí arriba el vídeo en el que hablo en detalle de cómo escoger un fotoprotector oral, pero básicamente son fórmulas que combinan distintos antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, que ayudan a desde dentro proteger más nuestra piel frente al sol fundamentalmente y también frente a la polución y otros estresores ambientales y llevan también en este caso y en muchos otros polipodium leucotomos, que es lo que en los de Heliocare se llama Fernblock. El polipodium leucotomos es un extracto vegetal del que tenemos mucha evidencia científica de que bloquea la acción de la radiación ultravioleta en la piel y ayuda a estimular la defensa de nuestro propio sistema inmune de la piel y de nuestra propia piel frente al daño producido por el sol. A mí en concreto me gusta este porque lleva mucha cantidad de polipodium leucotomos y lleva también incorporada la vitamina D. Que ya sabéis que hemos hablado de esto recientemente porque es muy importante tener niveles adecuados de vitamina D. Os voy a dejar este vídeo también abajo en la cajita de descripción para que si no lo habéis visto entendáis por qué muchas veces es necesario suplementar. Así que bueno, esta es mi selección de antioxidantes para este verano. Quería enseñaroslo porque es una parte de la rutina que en este momento del año genera muchas dudas, se hace más compleja. Así que espero que haya sido útil. Dejadme todas las dudas que tengáis en los comentarios. Seguiremos hablando de antioxidantes por aquí, por Instagram, por TikTok. Que paséis muy buena semana y nos vemos el domingo que viene en el próximo vídeo. Un beso muy grande. Un beso muy grande.